Decía José María eso de no meterse en política, lo decía Franco también, usted haga como yo y no se meta en política. Es algo que forma parte de la cultura de este país. Ellos mismos lo dicen, incluso los políticos, dicen tú no te metas en política, que ya estoy yo aquí para coger el dinero. Pues el problema es que la política es una cosa muy seria. La política es lo que determina si hay hospital para tu padre o no, si hay escuela para tu hijo o no, si hay seguro de desempleo o no lo hay, si te echan de la casa por no poder pagar o no te echan, si hay infraestructuras de transporte que puede pagar la gente normal, si hay parques públicos. La política tiene que ver con las condiciones de posibilidad de la felicidad. Es lo suficientemente importante como para que no se la dejemos a esta casta de mangantes. Y la política es difícil, tiene sus técnicas, tiene sus mecanismos. Yo me he dedicado profesionalmente a estudiar eso. Y hay que ponerse, igual que uno tiene que aprender a hacer muchas cosas en la vida, que no es fácil ser médico, no es fácil ser camarero, no es fácil cuidar una casa, no es fácil cuidar una familia, pues también hay que aprender cómo cuidamos lo de todos. Y lo fundamental es que lo de todos lo cuidemos todos. Y eso tiene que ver con el problema este de que el poder corrompe. Se ha repetido muchas veces en estas semanas esa frase de Suárez, de puedo prometer y prometo. Han sacado a Suárez como si fuera el cadáver del CIS campeador a ver si le salva. Los mismos que enterraron a Suárez ahora dicen, no, Suárez decía consenso. Entonces, habéis visto esa foto de todos los partidos de régimen, todos allí formando de Suárez, al tiempo que más de un millón de personas salía a la calle a decir, queremos dignidad, esto es una vergüenza lo que están haciendo. Pues eso del puedo prometer y prometo es una estafa. Hay gente que me dice, Pablo, confiamos en ti. Y es como, no confiéis en mí, no confiéis en nadie. La política no tiene que ver con la confianza, sino con los mecanismos de control. Cuando uno firma un contrato, no tiene por qué llevarse bien ni que le caiga bien con la persona con la que está firmando el contrato. Existen una serie de mecanismos de control para decir, si esta persona incumple el contrato, yo tengo derecho a denunciar este contrato. Pues con la política igual. Cuando nosotros establecemos en el decálogo de compromisos ningún parlamentario de Podemos va a poder cobrar más de tres salarios mínimos españoles, porque los diputados europeos cobran como 7.000 euros. Nosotros hemos decidido que en 1930, como máximo, eso es una manera de establecer un mecanismo de control. Hemos señalado en el programa, los cargos públicos tienen que ser revocables. Tiene que haber una serie de dispositivos que aseguren la rendición de cuentas de lo que estás haciendo. La democracia no se construye sobre la base de la confianza o sobre, ah, es que esta persona me gusta mucho como habla, sino estableciendo sistemas de control que permitan que el poder lo tenga la gente. Si usted me está engañando, si usted me está estafando, yo tengo aquí el poder para cambiar esto inmediatamente. Eso es fundamental que todo el mundo lo tenga en la cabeza. Que la democracia no es votar cada cuatro años, es poder controlar el poder. Demos y kratos. El poder tiene que estar en manos de la gente. Por eso os pido que no confiéis y que no deleguéis. Que la democracia no es una cosa que se construye desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Y que democracia hay en la medida en que la gente tiene mecanismos de control en todos los ámbitos. Eso de la confianza, eso del poder prometer y prometo, ¿Cómo si os imaginéis que yo viniera aquí y dijera votadme, que voy a solucionar vuestros problemas? Pero tú eres un farsante, tú eres un vendedor de crecepelos. Nosotros lo que decimos es organizaos, porque es verdad que en las instituciones hay poder, pero que el poder fundamental está en la capacidad de la gente de estar organizada y que los instrumentos políticos, Podemos o cualquier otro, tienen que estar en manos de la gente para que sean realmente democráticos. Así que yo os devuelvo la pregunta. La corrupción se combate cambiando el sistema económico, consiguiendo un control democrático de la economía. Si la corrupción es un sistema de gobierno, el poder de la gente, controlando económicamente la economía, controlando a los representantes, será lo que nos permita asumir que no haya corruptos. Y no porque haya una nueva generación que diga que son muy simpáticos y estos no se corrompen porque son mejor gente. No, no, no. Sino porque la gente tiene en todo momento el control para impedir que la corrupción se vuelva a convertir en la metástasis de la democracia, que es lo que tenemos en este momento.